¡Gol! ¡Gol! Sánchez Sotero, Córdoba que pasó, perdió el centro, le vuelve a ser Fulveda, buen control de Brian Palmessano, sube y se anima a la cancha, viene Juan Guillermo Córdoba, bueno. Fue de Chile en su país antes de llegar a este tipo de guachipaco, aquí va Ferreira, Ferreira soltando para Blanco, ataca central, cruza Córdoba, subiendo por aquel, ah, pero se desperdió mal, muy rápido de la pelota, Ojeda número 25. Nicolás Baeza, la entrega, la pared para Baeza, antes arruina la jugada, arruina toda la fiesta López, cuidado que hay un remate de distancia, guachipaco. Número 10, Palmessano. Número 10, Palmessano. Número 10, Palmessano. Y Número que agrega En el vértice la segunda pelota capturada para Juan Guillermo Córdoba, ahhh, ¡táfalo! ¡Oh! El flip de Mazate no viene, pero es aún vivo. Distance... ¡Oh! 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 ¡Córdoba! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Oh! 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 ...as bien a Rios. Streams forward. It's passed down. Sigue empujando Fiquen de Arrancagua Lo quiere ganar en condición de dueño de casa Pedro Pablo Hernández La Silva Córdoba Cuando viene Moya Vete arriba al área Quiere llegar un hombre caída Con la victoria parcial de Guachipato Córdoba Que le gana Salgado Va metiendo al centro Ahora levantó Cauna Digo Juan De la Fuente Ortiz Buena recuperación de Juan Guillermo Córdoba Que busca con Jorge Luna Y el pelotazo profundo Funtbolista Ferreira Tocándola para Blanco El pelotazo Resiona Guachipato Que no lo deja a central Sepúlveda Para Rabina Llega el línea de fondo Va al centro Pelota a la área Da en el fondo De Guachipato El público Otra para Cordero Cordero que mete la área Para Federico Matias Sale primero al cuadro De Guachipato Muy cerrado Cabezazo defensivo Atención con el disparo Córdoba Tocándola para Altamirano Saltó en Abril Desde afuera Córdoba Peque el adentro Juan Guillermo Córdoba Córdoba que se va Complicando Córdoba Se juega la personal El centro para Tapia Gol A correr Córdoba Mucha Peña y Lillo Balón que le queda Nuevamente Altamirano Altamirano va tocando Para Córdoba Y se va a meter el centro Pelota que va al área Gol Como en una rotonda Sacó la pelota de ella Sepúlveda ahora Viene al centro de Córdoba Gol Gol Ahora tuvo otra postura En el segundo tiempo Quíes Loco con la carga Córdoba Probando Muy parecido Lo del primer tiempo Encuentra Laú saliendo Veo Otra vez Guachipato Abajo Pelota En los controles Cuartas fechas Del fondo del grande De Chile Baja Altamirano Intentará la última Línea La barrida Extrae pulcramente Bonito Córdoba Para desbaratar Desde el fondo Fabio Norma Sábal Se animó Pedro Pablo Hernández Interrumpió Córdoba Arriba Federico Mateos Reyes La Puebla La sacan Jimmy Martínez Tiene el cambio Ahora para el Segu Villa Qué lindo control Se mete al área El duelo es con Córdoba Va a ganar Uvilla Muy bien Córdoba Como Vamos en contra Allí La cambió Nico Fernández La cambió Toda para Michael Ayayay Venía el compañero Al lado Si venía de la fuente Verota para Felipe Ortiz Que lude su marca 1-2 Pero lo pudo Con Juan Guillermo Córdoba Acá Carmona Cuánta la tiene La cuida Y se entretiene A los salgados Que perdió Con Juan Guillermo Córdoba Y bien Antupando había Hecho bastante Para el 1-0 También La venía Carmona Cracks de invierno Aquí puede Descanear el código QR Que aparece en pantalla Chesotilo Aquí tiene la pelota Federico Matíos Viene Federico Matíos Voy por aquí Voy por allá Voy por aquí Voy por allá Voy por allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!